del Tribunal de Honor de 2006, donde se juzgaba a Gilberto Vázquez. En ese caso era por fugarse del hospital militar mientras estaba detenido a la espera de la extradición hacia Argentina. En ese tribunal, Vázquez confesó que el ejército ejecutó prisioneros, torturó, operó en Argentina para capturar uruguayos, se refirió al segundo vuelo. Y vamos a hablar de este tema con el integrante de Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño. Muchísimas gracias por venir. Buenos días para todos. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, en esa conferencia de prensa, donde después hablaron de otro material que siguieron leyendo, de lo que se había hecho público en las primeras horas, hablaron de ocultamiento por parte del ejército. La pregunta también después es si ese ocultamiento no siguió en el Ministerio de Defensa, en Presidencia. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha pasado? En realidad el ocultamiento viene de hace más de 30 años. Desde que se cometieron los crímenes, digamos, hay ocultamiento. De diversas formas, con diversas responsabilidades. Nosotros ponemos el acento en el ejército porque es el que tiene la responsabilidad y a través de las declaraciones de Gilberto Vázquez y el tribunal de Gavasso, los militares responsables dicen claramente que ellos fueron, las acciones que hicieron fueron mandados por sus superiores. Entonces eso implica que institucionalmente el ejército, las fuerzas armadas en todo caso, pero digamos específicamente en este caso el ejército, esas acciones fueron institucionales, al ser institucionales están registradas. Entonces nosotros decimos que los desaparecidos, hay registros de eso, lo que no se conocen. Y hay demostraciones de por qué hay registros. Hoy los que los conocen no lo dan a conocer. ¿Eh? Los que lo conocen no lo dan a conocer. No, no, pero es institucional. No es que los perpetradores son los únicos que conocen esto. Es institucional. Porque voy a poner el ejemplo más claro que tenemos nosotros. El hallazgo de Miranda. El hallazgo de Miranda es un plano hecho por un perpetrador, pero está escrito. Está escrito en algún lado, porque una persona no se puede acordar a los 35 años de dónde puso... ¿El dato? ¿El dato de Miranda viene de Pintado Otero? ¿Por qué eso no es? No. El dato de Miranda no se sabe de quién es, porque según Gonzalo Fernández se lo dejaron arriba del escritorio y él no sabe quién es. Según Pintado Otero, él se lo dio a Gonzalo Fernández. Bueno. Bueno, la versión que tenemos nosotros, los datos, sin tipo de especulación, la versión oficial, digamos, es esa, la que le estoy dando yo. Patino, evidentemente hay muchísimo por saber. Mujica, en un libro que se editó hace muy poco, de un argentino, que además es ministro de Educación en Argentina, dice que en realidad él no cree en verdad y justicia, que no pueden haber las dos cosas, que hay que elegir. Porque para saber la verdad, en este caso, donde podrían ir presos, se debería ir a la verdad y no a la justicia, que las dos cosas no van de la mano. ¿Está de acuerdo? Para nada. Para nada. Es horrible que una sociedad no pueda llegar a la verdad de los hechos de su propio pasado, porque implica condenarle presente y el futuro. Para nada estoy de acuerdo. Pero ahí tenemos el ejemplo de Sudáfrica, que optó por verdad descarnada, recordemos aquello que pasó en Sudáfrica, unos días se hicieron una especie de maratón, en la cual todos los que habían tenido alguna participación en horrores en la época del apartheid, decían su verdad, se televisaba, creo, era en un lugar público con mucha gente, se televisaba y no iban presos. Era como decir, bueno, digamos todo y saneemos así. Eso que dice Mujica, más allá de que se puede compartir o no, tampoco es algo que no se haya hecho, que en algunas sociedades no se han apostado a ese camino, digamos. Bueno, hay ejemplos de todo tipo. Hay de todo tipo. De todo tipo. Porque en la Segunda Guerra Mundial se condenaron a viejitos, que eran genocidas, como el tribunal de Nuremberg, y se llegó a determinadas verdades. Entonces hay... Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo para las sociedades. Los judíos hasta el día de hoy siguen recordando el holocausto. Entonces, ¿cuál es una enseñanza para esas sociedades, para esas colectividades? Y se siguen persiguiendo los criminales. Entonces digo, Uruguay, se podrá tomar ejemplos que son universales, digamos, determinadas cosas universales, pero después cada sociedad es específica. Y de hecho, esta sociedad, lejos de enterrar el problema de los desaparecidos y el problema del pasado reciente, cada vez está más arriba. Claro, lo perpetúa. Cada vez está más arriba. Entonces digo, ¿qué solución tiene esto? La solución es poner todas las cosas arriba de la mesa y decir, bueno, a ver, el primer problema de todo es el de los desaparecidos. Después puede haber interpretaciones de todo tipo de cosas. Y diversos documentos que lleguen a... de alguna manera a contribuir a la verdad histórica, digamos. Pero acá hay una cosa... Pero tiene esperanzas que estando por medio de lo que estábamos discutiendo, la justicia diga la verdad. Es que la justicia no va a decir la verdad. El problema es que la verdad tiene que salir de otro lado. Bueno, esas personas, mientras que puedan ser juzgados, ¿piensa que pueden decir la verdad? Pero ni siquiera es lo fundamental que se han juzgado. Acá el que tiene que juzgar es la sociedad, por encima de todo. Entonces darle los hechos, darle la verdad histórica, de alguna manera, y después que cada uno juzgue. ¿Cree que vamos a alcanzar en algún momento eso? Que se va a saber la verdad. Y bueno, estamos en proceso. Porque estas cosas se decían hace 10 años y nos decían, bueno, no, ¿hubo exceso de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas? Hoy ya estamos en otra situación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los perpetradores y los que fueron juzgados muy, digamos, suavemente, dicen, fuimos traicionados, porque a nosotros nos mandaron. Y los que nos mandaron no se hacen responsables. Sí, mientras tanto, algunos murieron y otros son muy mayores, ¿no? Digo, por el tiempo que hay para llegar a lo que preguntaba Facu. Este no es un problema de nosotros mismos, que somos familiares desaparecidos. Es de la sociedad entera. No, por supuesto. El problema central no es que sepamos todo ahora, no. El problema central... El tema es que dé el tiempo para que diga la verdad. Y bueno, si no seremos nosotros, serán las futuras generaciones. Pero este problema va a seguir estando arriba de la mesa. Pero si se mueren los que saben la verdad. ¿Eh? Si se mueren los que saben la verdad. Pero es lo que yo digo. Si es institucional. ¿Nosotros tenemos documentos? Ahí está. Ahí me parece que es parte de algo que ha pasado desapercibido en estos días en la discusión. Había una lectura, un relato, vinculado a que los delitos que se cometieron en la dictadura fueron excesos, fueron algunos sádicos que se desmadraron y cometieron las tropelías que cometieron. La importancia del relato de Gilberto Vázquez es que esto fue institucional, ¿no? Él recibió órdenes. Y lo que ustedes señalan es que a partir de que eso fue institucional, hay documentos y eso está registrado. Entonces ya no depende únicamente de que hablen los que saben la verdad, sino de encontrar esos documentos que aún no se han encontrado y que ustedes creen que existen y que no fueron destruidos. Exactamente. No fueron destruidos. Nosotros tenemos documentos que muestran que no fueron destruidos. Por ejemplo... ¿Y esos documentos cómo les llegaron? ¿Eh? ¿Cómo les llegaron esos documentos? Porque hay partes de archivos que se han abierto. Bueno, sí. Y es muy trabajoso hacer eso, pero nosotros hemos llegado, por ejemplo, sabemos perfectamente que la OCOA, la famosa OCOA, fue una de las participantes principales del golpe de Estado en el Uruguay. En los comunicados 4-7, toda la operativa es de OCOA. Y cuando nosotros preguntamos cuándo funcionaba la OCOA y quiénes eran las autoridades, Manini Río nos responde que dice que no sabe cuándo se crió la OCOA, un organismo que tuvo 14 años de actividad desde el año 71. Y pone fecha de inicio, dice, probablemente sea después del 15 de abril del 72. Parece una tomadura de pelo. A ver, es un organismo del ejército que nosotros tenemos cientos de documentos anteriores al 72, cientos de documentos que generaba ese organismo y parece que no existiera el organismo. Adiño, hablando de archivos, una cosa que ha estado en polémica en estos últimos días es, por ejemplo, el archivo que incautó la ministra Berruti. El ex coordinador de inteligencia del Estado, Augusto Gregory, ha dicho que había dos pasos fundamentales para hacer con él. Que uno era digitalizarlo, cosa que se hizo con casi la totalidad, y un segundo paso era generar un buscador que permitiera, porque son miles y miles de documentos, buscar y poder direccionar un poco mejor la búsqueda, porque si no es muy difícil leyendo muchas cosas que es burocrática, en fin, encontrar cosas que sean significativas. Y que eso nunca se hizo y responsabilizó en parte al ministro Ballardi. ¿Ustedes tienen una percepción de por qué no se hizo ese buscador famoso que permita que ese archivo rinda en información que sea útil para encontrar los desaparecidos o para llegar a la verdad histórica? Bueno, ahí tenemos no solo la versión, sino la constatación de determinados hechos. A ver. Ese archivo es un archivo de básicamente inteligencia, ¿verdad? Exacto. Los organismos de inteligencia tienen un buscador, porque no pueden buscar dentro de eso, digamos... También en ficha por ficha. Claro. Entonces, ¿por qué no se pone a disposición el buscador? ¿Se dice que ya existe el buscador? Por supuesto, cuando... Desde el año 80 y algo ya está computarizado eso. Y hay un sistema que compraron, tenemos la constatación de máquinas que compraron justamente para eso. Y son suministradas administradas por una empresa que es americana, que es burro. ¿Y eso que está en el Ministerio de Defensa, dice usted? Claro. O en el... No, en su época era el CID. Ah, bueno, está, pero eso no lo tenemos hoy, digamos. ¿Cómo no? Pero tenés el mismo organismo de otra forma. El CID cambió de nombre, fue cambiando de nombre, pero lo que está en Montecasero y la Rañaga es lo que era el CID. Hasta la misma sede tiene. Usted dice que ahí está todo con buscador, con todo, que podría estar todo en cinco minutos. Totalmente. Porque hoy hay inteligencia. Que no haya habido voluntad política de hacerse eso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero, ¿qué explicaría que no haya habido voluntad política en estos años para hacer eso? Bueno, ahí hay muchas interpretaciones. Lo que nosotros tenemos claro es que, una, porque yo quiero aclararlos tanto porque para nosotros es muy importante. La única ministra acá que tuvo una actitud proactiva fue Azucena Berruti. Nosotros no podemos responder a lo que, a si sabía, no sabía lo de Gilberto Vázquez. No podemos responder. No nos corresponde tampoco responder a eso. Pero sí lo que tiene que quedar claro para nosotros es súper claro es que fue la única ministra proactiva y comprometida con estas causas. ¿Por qué digo esto? Lo que torna más raro todo. Todavía. Pero, ¿por qué digo esto? Y más inexplicable. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. fue la única ministra que cuando venían los ascensos para los militares que necesitaban venia en el Parlamento mandaba a la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos una lista con los oficiales que estaban propuestos para el ascenso y decían si tenían algún problema de derechos humanos. Nadie hizo eso. La única es ella. Por eso están en este ministerio. Ella no es sola porque ella tenía gente de confianza que trabajaba en el ministerio. Fue la única que cambió los, este, el proceso que se está dando en contra ahora. O sea, hay puestos en el ministerio de defensa que estaban cubiertos todos por militares. Lo dijo FAU. Hasta el secretario de él era militar. Dice, yo no podía hacer nada. No sé para qué estaban en el ministerio pero bueno, eso es otra cosa. Pero digo, FAU dijo, no podía hacer nada porque mi secretario era militar. Entonces, la única que, la que empezó a cambiar eso fue Azucena Berruti que empezó a cambiar los mandos y transformar, poner civiles en determinados puestos. ¿Y ese camino se desandó? Totalmente. ¿Quién? Y Fernández Huidoro fue uno de ellos. Uno de ellos. Entonces, nosotros, para nosotros no es que estemos criticando a todos los ministros del Frente Amplio ni al Frente Amplio. Nosotros no somos partidos políticos, no apoyamos ni a Pulano ni a Mengano. No especulamos con la política electoral ni con la política partidaria. Nosotros estamos, el compromiso que tenemos y la ligazón que tenemos es primero con nuestros familiares, o sea, con los desaparecidos y después con la verdad y con la justicia. Esa es la única cosa y la conducta de familiares durante todos estos años ha sido esa. No nos importa si estamos criticando a fulano o a Mengano, si es de tal partido o tal partido. El que no asumió determinadas responsabilidades o hizo determinadas cosas, que dé cuenta. ¿El pacto de silencio es solo entre militares? ¿Perdón? ¿El pacto de silencio es solo entre militares? No. No. Esto demuestra que hay cosas que no... Digo, cuando pasan tantos años después de la apertura democrática del año 84, no es solamente el compromiso de los militares, es el compromiso de los militares con gente de los partidos políticos, obviamente. Pero hay una parte que es explícita, digamos, la ley de caducidad, todos sabemos que fue arrancada, digamos, que el sistema político quizás había alguien favorable a ella, pero que muchos no la querían y tuvieron que votarla porque había una especie de golpe de Estado tácito en el cual no se entregaban las citaciones y había una amenaza institucional y bueno, de hecho, la ley comienza diciendo por la fuerza de los hechos, empieza diciendo la ley. Entonces, esa parte está explícita, digamos, que el poder o la lógica de la salida democrática derivó en la ley de caducidad y el poder militar, digamos, arrancó esa ley de caducidad. ¿Hay otros pactos que han sido arrancados y no los conocemos explícitamente? ¿Creen ustedes que expliquen todos estos misterios que tenemos? Nosotros no podemos especular, nosotros como asociación, ¿no? Yo puedo especular individualmente, me parece tal cosa, me parece tal otra, pero nosotros no, si no tenemos pruebas es muy difícil asegurar. Las cosas que nosotros hemos dicho, por ejemplo, la denuncia que hemos hecho permanentemente de que los datos se conocen, que hay conocimiento, que hay registro de las cosas, los podemos comprobar y cada vez lo podemos comprobar con más claridad porque estas cosas contribuyen a que, digamos, a descubrir, a comprobar determinadas cosas porque en definitiva el Gilberto Vázquez no dice cosas extraordinarias porque no habla de cosas concretas salvo dos o tres cosas, ¿no? Salvo dos o tres cosas. Se mató a Soba importante. Sí, ¿no? Importante. Importante, pero más que nada en democracia porque después las demás son genéricas que se pueden atribuir a cualquiera. No lo de Soba, él dice que él participó en la muerte de Soba. Bueno, pero esas confesiones las dice Sibe y él las dice a Rama. Rama dice... Después que tenía cuatro, ¿no? Cuatro objetivos y eso ya era democracia. Sí, sí, por eso digo, eso es lo nuevo. Eso fue una democracia. Rama no dice ser responsable de Soba. No, no, no. No estoy hablando de Soba. Al revés. Lo que dice Rama es que él, que era jefe de operaciones de OCOA durante todos esos años, lleva una mochila muy cargada, pero que Gilberto Vázquez la mochila es muchísimo más pesada que la de él. Entonces digo, y además otra cosa, ahora hay una tendencia, hasta Manini salió, creo, ayer, a decir que bueno, quién sabe que capaz como está mentalmente. es clásico, es un clásico eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil desacreditar o no, pero lo real, yo no voy a defender a Gilberto Vázquez, pero lo real es que nadie dice que lo que está diciendo Gilberto Vázquez en el 2006 no es así. Todos los que le declaran en el tribunal no pasan por eso, ni lo pasan a un psicólogo para ver el estado mental que tenía. Lo que sí se sabe por declaración e incluso de Silveira que tiene una presión bárbara. Pero es lógico, lo están por llevar preso y el tipo se siente traicionado por el ejército. Claro. Patiño, dos preguntas breves porque se nos va el tiempo. Ustedes dicen que hablan solo de lo que tienen pruebas, las hipótesis personales se las guardan. ¿Tienen alguna prueba de que lo que ocurrió el año pasado cuando ustedes hicieron el mismo pedido de información que ahora repitieron y ahora se les entregó la información del tribunal de Gilberto Gilberto Vázquez? ¿De qué fue lo que pasó ahí? ¿De por qué no se les entregó esa información en su momento? Porque ha sido una práctica constante de todos los gobiernos. Que ahora cambió. Por eso yo hice la aclaración de Azucena Berruti. la práctica del ocultamiento. Totalmente. Usted entiende que hubo un ocultamiento deliberado. Totalmente. Pero no tendrían que incluir a Javier García en ese cuadro de honor que... Y bueno, es una carrera que recién empieza. Pero el ocultamiento deliberado... Pero le dio lo que pedían que antes no se los había dado. Y bueno, pero hay cosas pendientes. Digo, esto es una puntita. Pero el ocultamiento deliberado lo habla de defensa. Esperemos que esto se pueda desarrollar con el tiempo. Porque hay gente que dice familiares es afín al Frente Amplio por eso no le reconoce el mérito a Javier García. No, no. No, no. Nosotros reconocemos totalmente. Esto nos lo dio García. Lo que pasa es que acá hay toda una serie de especulaciones que nosotros no vamos a entrar. Hasta ahora se habla de inteligencia militar para por el desafuero de Manini. A no ser que nosotros estuviéramos dentro de eso a no ser que nosotros estuviéramos y fuéramos responsables de eso porque nadie sabía si nosotros íbamos a dar a publicidad esto y cuándo lo íbamos a dar. Claro. Entonces, a no ser que nos digan ustedes son partícipes de esta operación. Ustedes ya habían pedido esto. Pero el mérito se lo reconocen entonces. Por supuesto. García. Y tienen a la espera cuántas actas más. Ah. unas cuantas. Y además tenemos un pedido al presidente. En las conversaciones con el presidente ¿Cuál es el pedido del presidente? Y bueno, lo dejamos en reserva porque él pidió de reserva. Y estamos dando tiempo. Él nos dijo necesito tiempo para responder y estamos dando tiempo. Bien. Y nosotros somos muy respetuosos. ¿En la reunión que tuvieron? Sí, una de las reuniones. Bien. Y de las actas que están a la espera que se las dé el ministro García ¿esas también hace cuánto las pidieron? ¿También ya habían sido pedidas o son ahora? Están en el mismo pedido. Están en el mismo pedido que la de Gilberto Vázquez. Por ejemplo, el tribunal de Arab están en el mismo pedido del Gilberto Vázquez. Por eso yo digo por supuesto que reconocemos lo de García de haber entregado estas actas. esperemos a ver qué pasa porque este gobierno recién empieza. Si a mí me preguntan que tengo que juzgar y yo veo cosas contradictorias veo que con nosotros hay cosas que digamos que nosotros estamos conformes. ¿Por qué vamos a decir lo contrario? Y hay cosas que para nosotros son criticables. ¿Por ejemplo? Por ejemplo lo que pasa en el Ministerio de Defensa. Por ejemplo que haya un subsecretario como Rivera Egue. Pero aún así estas actas se las dieron. Con Rivera Egue y todo como subsecretario estas actas se las dieron. Con Cabildo Abierto no con Rivera Egue con Cabildo Abierto de la coalición. Entonces digo bueno si eso continúa nosotros nosotros estamos para decir a ver no estamos para ocultar a nadie ni para hacerle el mandado a nadie. A nadie. Están para encontrar a los familiares. Los familiares en primer lugar pero no solo a los familiares en el sentido egoísta sino buscar la verdad y poner las cosas. Bueno no será para nosotros será para las generaciones futuras. Nilo Patino muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno gracias a ustedes. Tenemos que pasar a otra información y actualizar la situación de la situación